¿La policía ni no quiere ir? ¿Cómo así? Porque la llevan detenida y le sacan toda la cosa. ¡Sí! Es una vergüenza lo que hace el gobierno de la ciudad. Así tratan los ciudadanos. Así la fiscalía trata a los ciudadanos. ¡Que vayan atrás los ladrones, los que roban! ¡Que vayan atrás de ellos! ¡Que no molesten a la gente que no están trabajando! ¡No, no, no! ¡Dejen a alguien, por favor! ¡Que vayan atrás de la policía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Alguien denunció que no! ¡No, no, no! ¡En el puesto de diario! ¡Aren denuncien! ¡En el puesto de diario denuncien! ¡Sí, señora! ¡No, no, no! ¡Yo voy a llamar a la televisión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está vendiendo, está robando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Otra cosa es que estoy robando. ¡Está caminando en la calle! ¡No, no puede caminar en la calle! ¡Está robando a nadie! ¡Usted, usted! ¡Pero tu compañera le está robando a todos los labios! ¡No, no, no! ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Yo no estoy para la calle! ¡Qué mala persona! ¡No! ¡Pero si yo me voy a... ¡Pase lo mismo vos! ¡Pase lo mismo vos! ¡Anda cerca para que te autoreces! ¡Pase lo mismo! ¡No, no te pierdas! 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 ¡No 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 te pierdas! ¡Gracias!